Algunas ideas y algunas reuniones que se concretaron con el Sindicato de Empleados de Comercio, más que nada en tema de controles y con defensa al consumidor. Finalmente de esas reuniones lo que se llevó a cabo fue denuncias de precios excesivos o faltantes, que en algún momento si recuerdan habían faltantes de algunos productos que tenían que ver con precios cuidados, con ese tipo de programas y estaban en faltantes justamente el producto que tenía un precio más económico. Y además habían otros productos de primera necesidad que tenían incrementos excesivos o por lo menos eso denunciaba la gente. Nosotros desde el Sindicato lo que hicimos fue a través de los delegados y delegadas denunciar estos tipos de aumentos a través de vecinos y vecinas también y denunciarlos a defensa del consumidor para que actúe, verifique y más que nada se haga la cadena para atrás en lo que es proveedores para ver los precios o el aumento de esos precios de donde venía. Si era el supermercado el que había aplicado un aumento o un incremento desproporcionado o bien aplicaba el aumento que recibía del proveedor y bueno así ir en la cadena hacia atrás a ver dónde se había producido el incremento. La especulación juega mucho acá, tenemos entendido, porque bueno lo que observamos es que estamos escuchando ya en los medios nacionales que próximamente ya no va a haber determinados productos por esta situación que estamos atravesando, que va a haber una suerte de desabastecimiento. Bueno, eso es lo que hemos escuchado que va a haber desabastecimiento en productos de primera necesidad, aceite, leche, quizás harina. Hemos escuchado eso y realmente es preocupante, también tiene que ver con el tema del faltante de gasoil, del combustible. Realmente preocupa, también preocupa cómo se trasladan los aumentos al consumidor final, que es muy difícil. Como bien decías, la modalidad de compra se ha cambiado, no solamente se hace la compra diaria en lo que tiene que ver con canasta básica, sino de otros productos que no son de primera necesidad, pero si necesarios las compras son online y no son locales. Bueno, ¿será cuestión de pronunciarse también a través del Consejo Deliberante con respecto a todo esto? Digo porque todo esto suma, suma a que prestemos un poco más de atención y que los organismos que tienen que atender esto se pongan en marcha, ¿no? Exactamente, pronunciarnos, investigar, buscar soluciones con todas las partes, porque realmente no lo puede hacer un solo sector, es imposible. Acá la responsabilidad no solamente es de los comerciantes, del trabajador, sindicatos, el ejecutivo también tiene que ver y tenemos que buscar la manera de que no se afecte ni los puestos de trabajo, ni al comerciante que es el que genera estos puestos de trabajo y tampoco el bolsillo del consumidor. Realmente es muy difícil, muy difícil poder hacer las compras básicas, ya sabemos en lo que está la canasta básica para una familia tipo, realmente es inalcanzable y de un día al otro aumenta, es increíble, o sea, ni hablar de actividades recreativas. ¿Cuánto es el número, el último número oficial? Nosotros tenemos los datos que conseguimos desde la FAESIS, desde la Federación de Empleados de Comercio y para una familia tipo tenemos una canasta básica de 120.000 pesos.